¿Qué pasa con la chaqueta? Argentina ¡Bravio elegante! ¡También está haciendo las cabezas de fijo! Tomá... ¡No! ¿Qué haces, infeliz? Andás el kilómetro al otro lado ¿No? ¿No? ¿Para mí? No, para... ¿Eh? ¿Para mi casa? Eh... ¡Para los fans! ¡Le dices un poquito de onda, boludo! ¡Mira Pablito! ¿Se viste todo de Papá Nemele? ¡Para los fans! ¿Eh? ¡Para, para! ¡Ok! ¿Y para los fijo? ¡Fans! ¡Fans! Ok. Happy Christmas? Merry Christmas. No, boludo. Ese es Happy ahí. Es lo mismo. No, y hay que decir Happy. Igual. Y bueno, y Merry es para su nombre. Merry se llama mi perro. Sí, me... Argentino. Argentino. Merry, Merry, Merry. Feliz Navidad para todos. Very nice, eh? Navidad. Adiós. 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 Gracias por ver el video.